LOMATZO Bueno, acá estamos llegando LOMATZO, el día que estaba hoy esperando desde hace 140 años, dedicado a mi viejo, a mi abuelo Ángel, a mi bisabuelo que no conocí, y a mi tata, el abuelo que tuve los huevos de subirse a un barco e irse a la mierda, sin saber a dónde, dedicado a mis hermanas, a mis tíos, a mis primos, a mis primas, a mis primas, a Willy, a Willy que me tiró toda la data, bueno, la verdad es que estamos llegando, frené, 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 frené. Los campos, vivimos campos por los que caminó a mi tata, el abuelo. ¿De qué voy a hablar? El choclo. El choclo. Bueno, me tengo que comer un choclo de lo más. ¿Té? ¿Me tengo que comer un choclo de lo más? Sí, no. Vamos que sigamos, vamos que sigamos. Vamos que sigamos. Vamos que sigamos. Vamos que sigamos. No otra cosa. Esa que la cruza vuelve a lo más. O dos. ¿Qué? Los gnocos de lo más. Camina, va. Desde acá vengo, desde acá vengo. Vení, vení. puesto era y el negocio y el mío trizno ¿sí? él lo fundó ¿se ve? ¿se ve? acercá, 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 acercá el zoom el día de familia el asunto, ¿viste? ahí está, corta ¿está filmando? sí sigo en búsqueda de la partida de nacimiento de mi tata, el abuelo por ahora no la encontramos un papelito escrito hace 162 años caminando al pueblo de manera a ver si nació en el pueblo de al lado pero lo vamos a encontrar perfecto aplausos 6 3 2 2 2 3